Yo desde que llegué a este país escuchaba lo mismo y es que en este país casi que no te alcanza el día, necesitas más horas en el día, con 24 horas solamente no te alcanza. Y hoy yo les voy a demostrar por qué las personas dicen eso, pero ya les adelanto, es verdad. Hola a todos, espero que estén muy bien. Ustedes dirán, ¿por qué tienes esa cara de sueño? Y es porque ahora mismo son las 7 y 57 de la mañana, díganme algo. Es súper temprano, pero es que hoy quería grabarles un video de un día entero conmigo, puesto que muchos que no viven aquí en Estados Unidos y hasta los que viven han escuchado. Díganme en el área de los comentarios, por favor, porque yo desde que llegué a este país escuchaba lo mismo y es que en este país casi que no te alcanza el día, necesitas más horas en el día, con 24 horas solamente no te alcanza. Y hoy yo les voy a demostrar por qué las personas dicen eso, pero ya les adelanto, es verdad, aquí no te alcanza el día, no les puedo explicar. Hoy tengo que hacer 500 cosas, por ejemplo, como número uno, tengo que trabajar y por eso estoy aquí grabándoles este video, fuera del trabajo, a las 7 y 58 de la mañana. El trabajo es algo que tú no puedes evitar, es decir, por muy cansada que esté, por muy todo, usted tiene que venir y trabajar. Para los que sean nuevos y estén viendo este video por primera vez y nunca hayan visto un video de mi canal, yo me llamo Anabel Leyva, soy manicurista aquí en los Estados Unidos, bueno, miren. Hoy tengo aproximadamente 5 clientas, pero no tengo el día muy cargado, no porque sean 5 clientas, porque normalmente 5 clientas, manos y pies, fuera muchísimo, fuera bueno, un día bueno, pero en el día de hoy no todas son manos y pies, solo son 3 manos y pies y las otras 2, una mano y la otra pies. Entonces, eso significa que el día no está completamente lleno, pero es porque hoy tengo que salir temprano. Tengo una cita en el banco, sí, en Bank of America y ustedes también van a ir conmigo. Así que tengo que dejarlos porque lo primero que tengo que hacer es entrar al salón y tratar de organizar todo lo más que pueda. De todas maneras, ya yo lo dejo el día anterior bastante organizado, pero tengo que poner las toallitas calientes a calentar y toda esa historia. Entonces, nada, son las 8 y un minuto y mi primera clienta llega a 8 y 15 de la mañana. Tengo 14 minutos para poner todo lo más arreglado posible. Así que, vamos. Lo primero que hago en cuanto entro al salón es preparar el sillón del pedicure, puesto que normalmente cuando una clienta se va a hacer un servicio completo de manicura y pedicura, empezamos primero por los pies. Para que en caso de que sea con pintura regular, en lo que le hacemos la manicura ya los piecitos estén completamente secos y nuestro trabajo quede perfecto hasta su próxima cita. Después procedo a humedecer las toallitas para ponerlas a calentar, ya que cada set de estas serán utilizados con cada una de nuestras clientas. Estas nos ayudan a promover su circulación sanguínea, a relajar sus músculos, a calmar los nervios y así quedarán mucho más tranquilas y a gusto. Por último, antes de comenzar a trabajar, confirmo todas las citas del próximo día, es decir, mañana, para así saber con exactitud cuántas clientas voy a atender y qué se harán cada una. En caso de que haya alguna cancelación, pues darle esa cita a otra persona. Y ahora sí, después de confirmar a todo el mundo y de dejar el salón perfecto, pues llegó la hora de trabajar. Acabo de terminar. Hoy terminé temprano, por lo que ya les dije que tengo que ir al banco, así que vamos a recoger todo esto. Miren la hora, 2 y 18 y tengo el turno en el banco a las 3 de la tarde. Así que no nos queda de otra que recoger todo esto aquí, dejarlo lo más limpio posible para mañana e irnos para el banco. Yo soy de las personas que opinan que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así que como ya terminé de trabajar, limpio, organizo y dejo todo lo más perfecto posible. Para mañana no tener que hacer mucho en cuanto llegue. Y lo más importante que jamás se me puede olvidar es cerrar el salón. ¡Nos vamos! Ya estoy en el carro. Son las 2 y 34 y yo tengo que llegar a Remanga la Tueca porque me queda súper lejos el banco. Y no sé ni a qué distancia estoy. Ahora mismo lo voy a poner en el GPS y lo voy a calcular. Y para más de contra no tengo casi ni gasolina. ¡Ando! Me quedan solamente 83 millas por recorrer. Eso no es que me esté quedando sin gasolina literal, pero ya tengo que echar. No sé si me dé tiempo hoy. Por el momento voy a poner en el GPS la dirección del banco a ver si no llego tarde. ¿Vieron lo que les dije? Miren la hora que es nada más. Las 2 y pico de la tarde. Y miren ya todo lo que yo he hecho. Atendí a 5 o 6 clientes. Ya se me olvidó cuántas clientes atendí. Dejé todo organizado. Vengo para acá. Ahora voy para el banco. Después voy para la casa. No, hijo, no. No hay quien le dé el tiempo. Miren a qué distancia me queda 27 minutos. Así que voy a tener que moverme. Y un consejo que yo les voy a dar. No me lo han pedido, pero yo se los voy a dar. Es que cuando yo no conozco las rutas, yo pongo el GPS en altavoz. Normalmente lo tengo aquí que es para que me avise cuando haya algún accidente. O cuando no se puede coger por la calle que yo quiero. Pero hoy como no me conozco las rutas, prefiero ir en este que está aquí. Que es el que me va hablando cada 5 minutos. Y me va diciendo coge derecha, coge izquierda. A mí me gusta. No sé ustedes. Ahora sí, nos vamos. ¿Quién acaba de llegar? Yo. Acabo de llegar. Voy a bajarme del carro, voy a apagarlo, voy a todo y voy a entrar para adentro a ver si me atiendan bien rápido. Yo tengo apoyo y me de todas maneras ya la mujer llamó para saber si yo iba a venir o no. Porque como era a las 3 y hoy llego un poco tarde. Pero no importa. Si me dio el éxito, mi amor ya le dije que yo estaba llegando y que estaba en la esquina. Y estoy pegadita en mostrador. ¿Ustedes se acuerdan cuántas millas les dije? Eran 80 y pico. Ya se me olvidó. Ahora mismo estoy en 67 millas. Porque esto me quedaba un poquito lejos del trabajo. Así que cuando salga aquí lo más probable es que tengamos que echar gasolina. Pero bueno. Primero, lo primero. Vamos a entrar al banco. Estamos bien. El banco al cual vamos a venir hoy es a Bank of America. Yo nunca había venido a este banco. En general, en ningún lado. Ni a esta locación, ni a ninguno. Porque mi banco es un credit union y se llama... Son Cost. Pero bueno. Eso es en Tampa. Entonces tengo que abrirme uno aquí. Y vamos a ver cómo nos va. Dale, los dejo que no me van a alentar con la cámara grabada. Acabo de salir del banco. Y por fin ya tengo tarjeta de débito en Bank of America. Tanta cola y tal. Bueno, cola no. Porque ya yo tenía mi appointment. Me demoré un poco. Pero bueno, llegué. Pero tanta demora para una tarjeta de débito. Díganme algo. Ya son las 5 y 12 de la tarde. Miren. Y estoy fundida, ¿no? Lo que les sigue. Estoy en Remanga la Tuerca. Para los que sean de aquí, yo siempre los actualizo y les indico. Estoy ubicada en Tamarac. Y yo vivo en Plantation. Yo no sé a cuánto estoy, pero ahora mismo voy a chequear en el celular. Estoy a 23 minutos. Yo creía que iba a estar más lejos, pero bueno. Estoy a 8.6 millas. Estoy lejos, pero bueno. No tan lejos. Nos vemos ahorita en la casa. Hogar, dulce hogar. Y tocó cocinar. Voy a cocinar hoy picadillos de pavo que a mí me encanta y de paso es bastante saludable. Le pongo ajo, cebolla, ají, un poquito de salsa china, sal, sazón completo, pimienta negra y a esperar a que esté listo. Y mientras este se va cocinando, hay que ir haciendo el resto de nuestra comida, lo cual es una ensalada. Sí, mi amor, porque por las noches no estamos comiendo arroz. Esta barriga hay que bajarla. Vamos a picar un tomate y una lechuga. Y miren, ya una vez picado, todavía no nos lo podemos comer porque hay que darle vida a esta ensalada. Le voy a poner un poquito de dressing, un poquito de queso mozzarella y dos o tres pancitos de estos que a mí me encantan. Los poquitos que me quedan porque me los como todos los días y engordan muchísimo. Pero bueno, solo he hecho dos o tres. Miren qué rico quedó este manjar. Y este otro. Ups, espérense que se me empañaron. Déjenme limpiarlos. Yo sé que ustedes estaban muy emocionados por ver el resultado final de la comida que estoy cocinando. Pero tuve que ponerle pausa a este video porque por primera vez en el canal tenemos un sponsor. Díganme algo. Yo jamás pensé que podría promocionar algún negocio. Y lo que más me gusta de este negocio es que ofrece un servicio que sin duda alguna yo utilizaría en cuanto tenga mi casa propia. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar acerca de este negocio. El día que yo tenga mi casa propia, supongo que ustedes también piensen como yo. Quiero tenerla completamente remodelada. Y EFL Gold Finish nos da la oportunidad de cumplir nuestros sueños. Ya que estos se especializan en la fabricación a medida de gabinetes, tanto de cocinas como de baños, con cientos de diferentes acabados. Además de que también diseñan y sobre todo fabrican closas completamente personalizados. Pero si creías que aquí se acababan todos sus servicios, pues no. EFL Gold Finish también tiene un plan de restauración y pintura para sus gabinetes devolviéndoles su brillo inicial. Por si usted no cuenta con el presupuesto para llevar a cabo todas estas remodelaciones completamente nuevas. Por aquí les voy a mostrar sus páginas de Facebook y de Instagram. Pero de todas maneras igual les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción para si a ustedes les interesa ir, pues también vayan y la vean. Y por aquí al lado, a mi izquierda de la pantalla, les estará saliendo lo que yo voy a ver en la computadora, pero allí. Van a sorprenderse con las remodelaciones tan lindas que han hecho. Miren esto. Ya está la comida, pero antes tenemos que preparar la mesa. Y sí, nosotros comemos en una mesa de pintar uñas. Porque como ustedes saben, nuestra casita es bien chiquita y no cabe una más grande. Aunque al principio pensamos en comprar una mesa para comer. Pero como ya yo tenía esta y no me quería deshacer de ella, pues dijimos, la cogeremos para comer. Y aquí ya llevamos 10 meses, 10 meses comiendo en esta pequeña mesita. Pero yo sé que algún día, con el paso de los años, tendremos una mesa de comedor súper grande. Y miraremos este video y diremos, mira para eso. Hoy tenemos una mesa de comedor súper grande y hace años comíamos en una que apenas cabíamos los dos. Pero bueno, mejor sigamos con la comida y no nos desviémos del tema. Pongo las servilletas, los doylens, los cubiertos, la ensalada y el picadillo en nuestros respectivos platos desechables. Porque mi amor, en esta casa, mientras menos se haga, mucho mejor. Y ahora sí, llegó mi hora. Con el hambre que yo tengo, yo me voy a comer esta comida como si fuera la más rica del mundo. ¿Ustedes quieren probarla? ¡Mmm! ¡Qué rico! Ya terminé de comer. Barriga llena, corazón contento. Miren para esto. Acabamos. Pero bueno, solo un poquito de ensalada. Y entonces, como yo cociné, a Freddy le toca fregar. Y me voy a bañar. Porque yo iba, tiempo pasado, a limpiar. Pero como que no. Ya es muy tarde. ¿Qué hora es Freddy? 6, 43. Las 7 menos cuarto de la noche. Y yo estoy cansadísima. Y mañana toca trabajar y bastante. Porque mañana salgo de trabajo como a las 7 de la noche. Así que me voy a bañar. Pero tranquilos. Que nos vemos en cuanto yo salga del baño. ¿Quién era la que se iba a acostar en cuanto saliera del baño? Yo. Pero no voy a hacer caso. Porque me voy para Costco. Sí. Ya no quería ir. Y hasta más. Ahorita se los dije que ya no quería ir a Costco. Porque era tarde. Y estaba súper cansada. Pero me acordé. Me tenía que grabar la cabeza. Porque tengo la dermatitis seborreica en su punto de caramelo. Y ya no aguantaba más. Y yo por tal de no secarme el pelo ahí parada en la cocina. Porque es el único tomacorriente que sirve con el secador de pelo. Pero prefiero ir a Costco. Y así mato todos los pájaros de un tiro. Voy a Costco. Echo gasolina. Y de paso compro las barritas de proteína. Con las cuales desayunamos. Porque Freddy hizo la compra del supermercado semanal. Y se le olvidó. O dice que yo no le puse en la lista las barritas de proteína. Entonces eso a mí no me puede faltar. Y como ya tengo que ir a Costco. De paso a paso lo compro. Así que el día sigue. Por Dios. Y son las 7 y 42. Por Dios. Y Costco cierra 8 y media. Así que me tengo que mover. Ahora mismo tengo que ser flash. Vamos. Espérense un momento. Antes de irnos. Échense mi pinta. Mira esto. Y es que voy así. Parezco totalmente que estoy disfrazada. Pero el problema es. Que en Costco hace mucho frío. Y mamá es el contrario. Tengo el pelo mojado. Así que por eso me puse el abriguito. El chocito es de andar aquí en la casa. De por las tardes. Y la chancletica también. Las chancleticas también. Y este bolsito. Es de salir mi amor. Que me lo compré en chain. Díganme algo. No me acuerdo cuánto costó. Pero por ahí se los estaré dejando. Y no lo iba a llevar. Porque normalmente no lo utilizo. Para estas salidas momentáneas. Pero es donde único me cabe la cámara. Y ustedes se tienen que ir conmigo. Así que vamos. Estamos entrando en la gasolinera de Costco. Y esto en la vida yo lo había visto así de vacío. Porque siempre está repleto de carros. Así que esta entrada presidencial no me la pierdo yo. Ya estamos en Costco. Y ustedes dirán. Niña. ¿Pero qué tal se puede sentir en un puesto? ¿No te vas a bajar para echar gasolina? Y es verdad. Tienen toda la razón. Pero. Mi querido novio me la está echando. Dime algo. Ustedes no me creerán. Pero yo soy un poco izquierda. Un poco surda. Con el tema de echar gasolina. Bueno. Cada vez que vengo. Da la casualidad que siempre. Espérense. Que él necesita soltarme las tarjetas lo antes posible. No puede esperar a que yo termine de grabar. Pero bueno. Cada vez que vengo. Gracias a Dios. Hay alguien de los que trabaja aquí. Que me ayuda. A mí quien me ve y dice. Mira. Esta niña no debe salir ni echar gasolina. Déjenme ayudarla. Y me ayudan. Pero entonces. Ahora mi novio me está ayudando. No significa que yo no sepa echar. Pero no sé. El alar la manguera esa. Qué sé yo. Pienso que se me va a ir. Pero igual. He echado gasolina antes sola. Mira que bella se ve. Echando gasolina. Nos vemos adentro de Costco. Para los que les interese. La gasolina estaba 3.03. Y me gasté 31 dólares con 55 centavos. En la vida. Yo había parqueado. Tan cerca de la entrada de Costco. Pues miren. Yo estoy ahí. Y miren la entrada ahí. Vamos. A ver si me cierran. Ya entramos a Costco. Y miren la cantidad de cosas que hay. Pero. Nosotros vamos a comprar nada más las barritas. Mira Freddy como está en los airport. Los audífonos estos de. De, 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 de. Se me olvidó. De Apple. Pero nosotros no miren un calés. Yo no sé qué hacer. Llegamos a la parte de las barritas. Y les voy a mostrar cuál es la que normalmente yo compro. Esta es la que normalmente yo compro. Esta es la que normalmente nosotros compramos. Que son 18 barritas de proteína. Tienen 16 gramos de proteína. Y 3 gramos de azúcar. Y salen en 19.99. Pero hoy como yo tengo ganas de comer dulce. Entonces cuando yo tengo ganas de comer dulce. Lo que hago es que me compro barras de proteína para mí. Son como dulces. Pero quisiera probar una nueva. Entonces me voy a comprar esta. Más una nueva. Y eso me dura por mucho tiempo. Porque nada más me como una diaria. Vamos a ver cuál nos compramos. Miren. Tengo estas aquí. Pero estoy ante una discordia conmigo misma. Porque están estas. Todas cuestan 19 y pico. Y una ya cuesta como 21. Las barras de proteína son carísimas. Pero bueno. Todo se va por estar de no comer dulce. Miren. Tengo unas. Delante de mí. Que son estas. Estas que cuestan 19.99 igual. Entonces son de peanut butter. Y chocolate y todo eso. Es decir. Espérate que ni que yo supero en inglés. Para estar diciéndolo en inglés. De mantequilla de maní. Con chocolate negro. Y almendra. Y entonces traen 18 barritas. Tienen 12 gramos de proteína. Un gramo de azúcar. Que el gramo de azúcar es buenísimo. Porque tiene poquita azúcar. Y estas me gustan. Pero también están estas. Que tienen solo un gramo de azúcar igual. Pero tienen 10 gramos de proteína. Y son unos kilos nada más más baratos. Pero traen 20 barritas. Y estas traen 18. Entonces aquí viene mi tacañería. Y no sé qué hacer. Ni para ustedes. Ni para mí. Me quedo con estas aquí abajo. Que también cuestan 19.99. Y mirenlas. Qué buenas están. Trae 20 barritas. Cada barrita trae 2 gramos de azúcar. Y 21 gramos de proteína. Eso es bastante. Yo nunca las he probado. Pero. Por una primera vez. Siempre las empiezas. Así que. Las vamos a probar. Ya no voy a mirar más. Porque si no me voy a enguillar por otra. Se fueron. Miren que parezco. Una loca con tanta barra de proteína. Pero prefiero eso que terminar comprándome un chocolate o un dulce o algo. Hay que comprarse barras de proteína señores. Ojo. Que nada más me como una diaria. Pero igual. Qué caras son. Déjenme irme de aquí. Porque si no. Me embullo con más cosas. Vámonos. Ya estoy en la casa. Miren la cara de destrucción que tengo. Me tengo que echar la triancinolona. Porque no sé si logran ver aquí. Tengo todo esto despellejado por la dermatitis. Pero bueno. Lo importante mi amor. Es que aquí tengo las barritas. Mirenla. Vienen en dos cajitas así. Como son de dos tipos diferentes. Una es de chocolate. Y la otra es de galletitas. Entonces voy a abrir la de galletitas. Qué bonitas. Y cada cosita de estas tiene 10 barritas. Vamos a descubrirlas juntos. Y tal vez si a mí me gusta. Les digo que están ricas. Y ustedes se la compran. Así se ve. Qué envoltorio más bonito. Ay, qué rico. Vamos a ver qué tal están. Miren. Esta es la textura que tiene. Ya les digo. Es como así. Como algo. Ay, ¿cómo qué? Como el turrón de Cuba. Que se yo. Pero más amecuchado. Miren. Están diferentes. A las que normalmente yo he probado. Las que yo como son un poco más crujientes. Y me gustan más. Pero está bueno para tenerla ahí. Y un día que quiera cambiar. Pues comérmela. Como hoy. Porque ya me la voy a comer. Ya está abierta. Y ahora sí. Con barrita en mano. Me voy a tener que despedir. Porque ya es tardísimo. Les voy a mostrar la hora. Son las 8 y 41 de la noche. Y ya para mí es tarde. Porque me tengo que levantar súper temprano. Entonces. Este pelo se secó un poquito. Pero todavía está mojado. Y no me lo voy a secar más. Porque yo estoy muy cansada. Me voy a poner a ver una serie en Netflix. Hasta aquí llegó el día de nosotros. Ahora les pregunto. Ya se dieron cuenta. Del por qué las personas que emigramos. Después llamamos a nuestros familiares. En nuestros respectivos países. Y decimos. Es que aquí el tiempo no nos alcanza. Porque 24 horas es muy poco. Pues es por esto. Hoy yo tenía que hacer muchísimas más cosas. Ejemplo de ello. Tenía que limpiar. Tenía que hacerme las uñas. Porque miren estas uñas. Y los que me conocen. Y los que están suscritos a este canal. Hace bastante tiempo. Saben que yo siempre tengo las uñas impecables. Pero no he tenido tiempo. Ni tan siquiera de hacerme las uñas. Pero bueno. Bastante pude adelantar. Trabajé. Fui al banco. Cociné. Y ustedes dirán. Es que eso no es normal. No mi amor. Porque a veces llego tan cansada. Que ni ganas de cocinar tengo. Fui a echar gasolina. Me compré la barrita de proteína. Y les grabé este videíto. Ahora la pregunta es. ¿Ustedes quisieran ver una segunda parte? Un día conmigo. Pero haciendo otro tipo de cosas. Pues déjamelo dicho en el área de los comentarios. Y si es así. Pues les grabaré un video. De un día conmigo. Pero completamente diferente. Trataré de hacer cosas diferentes ese día. Un besito bien grande. Desde la camita. Y nos vemos. El domingo que viene. Mua.